Yo grabo Andy Y yo he colado Como piña he colado Ella fue disfrutó el manito Y aquí yo me tiene Trabajando vestida de fantasma No me digas Suena sacado ¿Qué hacemos? Acabamos Acabamos, mira que guapos Ay si, estoy cansada ¿Cuántas horas? Prométeme eso, hazles un story time A tus seguidores de Tik Tok De un llamado Que te levantas a las 4 y media de la mañana Voy a hacer un blogito Le das un Tik Tok de Me levanto a las 4 y media de la mañana Ya la agarré Me maquillo Como cuando corto y hasta la vez que sales Para que vean que ser actriz No es fácil Pero tampoco es difícil No, si está difícil Si, es pesado, pero es padre Bueno Bye